Hoy pensaba empezar este monólogo citando diario de un skin, pero Tristán Meyer, uno de nuestros redactores que sabe más de fútbol y de deportes que yo, ha escrito algo interesante. Así que aquí va el monólogo de Tristán. Nadie puede defender la violencia en el fútbol de los grupos ultras, y al menos en España cada vez se le señala más y reciben menos apoyo de los clubes. Sin embargo, hay otro tipo de violencia mucho más perseguida y criminalizada, la de los propios futbolistas. Un ejemplo de ello es la sanción que sufrió Luis Suárez por su mordisco en el Mundial. Yo qué quieren que les diga, crecí en los 80, una época en la que cualquier equipo grande que viajase al campo de un equipo pequeño, sufría para arrancar algún punto. Dureza en el juego, campos embarrados, todo valía en esa lucha desigual. Una época en la que en el baloncesto de la NBA surgieron los bad boys, los chicos malos del Detroit obrero, que sin el glamour de los Lakers, de Los Ángeles o la clase de los Celtics de Boston, lograron a base de juego duro llegar a ser campeones en 1989. 25 años han pasado ya de aquello cuando nos enseñaron que a veces ser malo es bueno. Hablando de baloncesto en un programa sobre fútbol, así es Tristán. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de fútbol y de violencia, para eso contamos con una mesa de lujo a mi izquierda, Javier Frances, profesor de ciencia política en la Complutense de Sabático. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Nos acompaña también Jacobo Rivero, periodista. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Marga Ferré, de la dirección de Izquierda Unida y muy futbolera. Bienvenida una vez más a Fort Apache. Gracias por invitarme. No podía faltar a este debate, a este debate Ángel Capa, entrenador de fútbol. Bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias. Buenas noches. Se estrena en el programa Rubén López, responsable de política deportiva de Podemos. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Un parcero. Y cierra la mesa Diego Barcala, director de la revista Libero. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes vamos a ver lo que nos tiene preparado Tristán en el punto de mira. El domingo 30 de noviembre, Francisco Javier Romero Taboada, aficionado del Deportivo de la Coruña, fue asesinado en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón. Desde 1982 han fallecido 12 hinchas por la violencia relacionada con el fútbol. Romero Taboada es la segunda víctima de miembros neonazis del Frente Atlético tras Aitor Zabaleta, asesinado en 1998. No se trata de un problema exclusivo en España. En América Latina son comunes los disturbios y la violencia entre aficiones rivales. Solo en Argentina han muerto 300 personas desde que se comenzó a llevar un registro en 1922. Esta noche, en Fort Apache, hablamos de fútbol y violencia. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. ¿La violencia en el fútbol es un problema político o es un problema simplemente de orden público? Empiezo contigo, Javier, tu minuto. Bueno, no, yo creo que es un tema político, evidentemente. Yo creo que justamente por eso hay que hacer un esfuerzo por entender la violencia, digamos. Entender qué están diciendo y qué están haciendo estos grupos cuando ejercen la violencia. Sin romantizarla, pero tampoco sin excluir a estos grupos de la sociedad como si fueran algo aparte, que no tienen nada que ver. Yo creo que son parte de la sociedad y que a través de ellos se puede ver cómo está constituida la sociedad en la que actúan. De hecho, las violencias no son iguales, por lo menos los motivos de violencia no son iguales en todas las sociedades. Entonces yo creo que en ese sentido hay que alejarse un poco de esta mirada que los estigmatiza como bestias, como gente maleducada, como leyes en un periódico estos días, y entender que están dentro de la sociedad y por eso ejercen la violencia de esa manera. Gracias, Javier. Jacobo. Bueno, creo que es un problema político que afecta o que tiene como culpables principales a las federaciones, a los clubs, que no hacen ningún tipo de política de formación sobre esos jugadores en la mayoría de los casos. Hay otros casos en los que sí que se hacen políticas. Yo me acuerdo, Amor Rortú, cuando dirigía la cantera al Atleti de Bilbao, que decía que lo más difícil de un jugador era del cuello para arriba, ¿no? Cómo armar la mente de un chaval que está en ese proceso. Y ese proceso tiene que ser con el público, tiene que ser con los entornos, y luego hay un problema también que es la responsabilidad social del periodismo deportivo, que al final es el que cuenta, es el que hace la narración de todo lo que ocurre en los campos, ¿no? Entonces no se limita al orden público, que es como se está enfocando este tema que ha pasado recientemente alrededor del estadio Vicente Calderón, si no es un tema eminentemente político. Y entonces solo se está poniendo parches relacionados con orden público, con lo cual no cambia nada, la fotografía no cambia, los chavales siguen pensando que el fútbol mayoritariamente es ganar a cualquier precio. Gracias, Jacobo. Marga. Yo creo que por eso estoy aquí en esta mesa, yo creo que sí que es un problema también político. Pasa que a mí me gustaría señalar un poco más, ¿no? Y es que en el caso de España hoy son grupos nazis, fascistas, infiltrados en determinadas peñas, como podemos ver con el caso del Frente Atlético, que tiene lógicamente la lectura que tú hacías, ¿no? Es decir, cómo hay grupos de extrema derecha infiltrados en los campos, cómo eso se ha permitido, cómo eso se silencia o cómo se minimiza, que es todavía peor, ¿no? Y un problema de orden público, claro, en el momento que muere una persona, es asesinada, claro que hay un problema de orden público, pero que la raíz no es un individuo solo, sino que están organizados, y lo peor, insisto, es el silencio, el mirar para otro lado, el no verlos, que yo creo que es de lo que vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Es decir, que el Frente Atlético luce esvásticas, que va con simbología fascista, lo sabe cualquiera que piensa en Calderón, desde hace años, esto no es nuevo, y que su simbología, su forma de actuar es muy violenta, también lo es. Sorprenderse ahora me parece también un delito político. Gracias. Marga, Ángela. Bueno, yo creo que es un problema complejo, no tiene una sola causa. Lo que aparece son estos hechos de violencia que todo el mundo ve, pero detrás de eso hay muchas otras causas que favorecen que el fútbol sea, digamos, un deporte que ha cambiado mucho, ha cambiado en sus valores esenciales, y ha cambiado porque el capitalismo le transmitió sus valores, es decir, el valor del beneficio rápido, el valor de ganar como sea y ya, y que no me interesa lo esencial que es el juego, es decir, el juego que tiene un valor en sí mismo ha dejado de interesar, ya no interesa. Después hay que ver que es un negocio también de estos grupos violentos, un negocio que maneja mucho dinero, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, pero mucho dinero se maneja con las entradas, con la venta de drogas, con las bufandas que venden, es un negocio importante, y además también lo que decía Jacobo, ¿no? El periodismo también ha acabado el tiempo, Ángel, ahora enseguida, te vuelvo a dar la palabra, Rubén, tu minuto. Muy bien, pues coincido con Ángel y con otros compañeros que habéis comentado, es un fenómeno multifactorial, ¿no? Ponemos mucha atención a lo que sale a la superficie, pero realmente lo que creo que lo problemático es lo que hay por debajo de la superficie, lo que sale a flote, ¿no? Normalmente lo que más llama la atención es cuando sucede algo como lo que ha pasado estos días, ¿no? Pues el desgraciado asesinato del hincha del Deport, pero es que por debajo de todo eso no se analizan las causas, ¿no? Desde luego se habla mucho de atajar esos síntomas, de todo aquello que subyace, se habla poquito, se habla poquito y a mí lo que me interesa es hablar de, más que de los síntomas, de la raíz de los problemas, ¿no? Y espero que hoy hablemos aquí de eso. Gracias Rubén. Diego. Pues para mí es un problema de educación social y por tanto es un problema también político en el sentido de que es un problema que tiene la sociedad de arriba a abajo, desde los presidentes y dueños de los clubes que miran a otro lado porque están obsesionados con ganar y creen que una afición ultra les ayuda y tienen miedo a renunciar a eso. Desde los protagonistas del fútbol como entrenadores y jugadores que nunca les exigimos nada, pero cuando un entrenador sale a saludar a alguien que 10 minutos antes de corearle a él estaba coreando a hay que acuchillar a este vasco de mierda y tal y sale después a saludar, también tiene responsabilidad. El periodista que está escuchándose en un campo y no lo reseña en una crónica y con la total naturalidad, o sea, como diciendo aquí, no, esto pasa en el fútbol, no, me callo porque esto también perjudica al que me ha de comer que es mi club al que yo sigo. Y por último, aunque igual no es muy pertinente o no tiene la máxima responsabilidad, es de todos los aficionados que acuden con regularidad a un estadio compartiendo grada con unos señores que gritan cosas no muy convenientes y que no dice nada y que no le dice al lado cuando está haciendo uuuh a un negro callese. Se terminó el minuto. Habéis apuntado una serie de elementos que tienen que ver con las causas. Habéis hablado de las federaciones, de los clubs, de los presidentes, de los entrenadores, de lo que implica el negocio del fútbol y de ciertas actitudes. A mí no se me olvida, creo que fue Henkes que se negó a sacar a los jugadores al campo porque había esvásticas. Impresionante, pero esto es una excepción. Lo normal es que, digamos, todos los sectores que podrían hacer algo, como las federaciones, como algunos entrenadores, como no hagan nada. Claro, en los cursos de formación de entrenadores no hay un curso de ética. No sé, es algo que no es una asignatura que está encima de la mesa en los cursos de formación de jugadores de cantera, ni en la federación de fútbol, ni en la federación de baloncesto. Son temas que muy poco a poco van entrando y que son mayoritariamente despreciados. Algunos clubs sí que ponen a los entrenadores más experimentados con los chavales más pequeños precisamente para hacer un proceso de pedagogía. Pero es una idea difusa que existe en algunos clubs que se practica, pero normalmente a los más pequeños les entrenan los más jóvenes, los que tienen menos experiencia en formación. Y se va construyendo un cuerpo que en las categorías de formación vas viendo partidos en los que ya hay síntomas de violencia, en los que es muy difícil contagiar una lectura del deporte que sea constructiva, cooperativa, lo cual no quiere decir que se excluya la competición porque es un elemento fundamental del deporte, obviamente. Pero digamos que no hay esa sensibilidad. Y ahora que está ocurriendo esto, que es desgraciado, que es muy grave, nadie mira a ese lado. Y luego ya también el tema de la prensa, que ya hablaremos, pero es que son sinergias que están directamente deslocalizadas. Marga. Yo insistir en mi tema, y me vais a perdonar, pero vamos, es decir, es que llevan esvásticas. O sea, es que no es un elemento, no sé cómo decirlo. Es decir, ellos mismos se definen en muchísimos sitios como fascistas, neonazis, racistas y xenófobos. Por eso entiendo que es un poema político. El generalizarlo, hablar de grupos violentos generalizados o que todo el que dice en un campo... No, no, estamos hablando de esta gente. Y esta gente tiene unas actitudes absolutamente intolerables. Y lo que tú dices me parece dramático. Es decir, basta con pisar... No me acuerdo, Quique Peinado, cuando presentaba su magnífico libro, Futbolistas de Izquierdas, contaba que era curioso cómo antes eran los Ultrasur, pero es que ahora el grupo fanático, más intolerante de todo, el fútbol español, era el Frente Atlético. Y, quiero decir, no es ninguna novedad. Esto ocurría y se les ha permitido a esta gente, se les ha financiado, se les ha dejado estar en el estadio con esvásticas. Es que no es... No estamos hablando de un chico que está insultando a... porque le echa pasión al juego. Esta gente está organizada, está financiada. Me acaban de contar ahora a uno que acaban de contar que uno del Frente Atlético se ha pasado al Ultrasur. O sea, les de igual al equipo también, ¿no? Es decir, para organizar en los Ultrasur, que afortunadamente ya han dejado de tener el peso que tenían, para organizar allí también los grupos nazis y fascistas que se mueven alrededor del fútbol, ¿no? Es decir, entonces, una de las medidas elementales es no permitir que grupos que utilicen simbología y gritos fascistas y nazis entren en los campos. Me parece una medida elemental. Por supuesto, Higgins hizo muy bien en aquel partido, pero es que fue el único partido. O sea, al siguiente volvieron a ir con esvástica y les dejaron el Valencia Azul del Club sin ningún tipo de problema y siguen estando ahí, por cierto, la mira de Valencia, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, luego seguiremos, ¿qué hace parte de la reacción diciendo que es un problema de orden público? Todos son iguales, todos son grupos violentos, sin identificar, es como una masa amorfa. No, no, están identificados. O sea, sabemos quiénes son. Ha habido un asesinato, tiene responsables y se debería utilizar no sólo como una persona que lo ha asesinado, sino nada más, el grupo que hay detrás y quién lo financia. Javier. Sí, a mí me da la impresión de que lo que voy a denominar mal el entorno del fútbol, digamos, los clubes, los medios, los dirigentes, el Estado, inyectan mucha violencia en el fútbol, ¿no? Porque la violencia, obviamente, no solamente la violencia física, ¿no? Digo, los medios, por ejemplo, con el lenguaje belicista que hay alrededor de él, ¿no? Los medios en general dicen, bueno, es un partido de vida o muerte y después dicen, uy, hay gente que mató al de... Pero, hombre, si esto no es para tal... Los titulares, ¿no? Los titulares son... Bueno, o lo que apuntaba Diego, ¿no? La... En Argentina es muy notable, por ejemplo. El acompañamiento, aquí es muy claro, ¿no? La celebración de la hinchada atlética, como la hinchada más forofa, etcétera. Pero, claro, la hinchada atlética, el núcleo duro es el frente atlético, ¿no? Y hay una especie de celebración, de hecho, el otro día en el campo... Creo que eso no es justo para los atléticos. No, pero hay una... Pero, digo, se cantan las canciones. El otro día en el campo, que hubo una lucha entre la gente que no es del frente atlético y el frente atlético, la gente del frente atlético les cantó, si no nos quieren, no canten nuestras canciones. Tienen razón. En un punto tienen razón. Entonces, claro, se lleva como la cosa al límite y después los que desbordan, digamos, o cometen la violencia ya física y más asesina, digamos, son los grupos, ¿no? Los grupos ultra. Pero hay todo un entorno, digamos, que es clave. Es clave para entender... Esto que has dicho me recuerda algo que le escuché decir a Valdano, que decía, es que a veces en el Bernabéu solo animan los ultrasur. Es decir, hablando, digamos, de esos problemas de lo que es la afición del Real Madrid, que es extremadamente exigente y que puede abuchear a su propio equipo. Y Valdano, que yo creo que es poco sospechoso de simpatías hacia los grupos ultras, decía, hay momentos en el Bernabéu que solo animan a ultrasur. Bueno, justamente en el Real Madrid, la experiencia que yo viví es que había dos grupos. Un grupo que tenía la característica ideológica esa, directamente fascista o nazi, pero otro grupo que no, de los ultrasur, ¿eh? Otro grupo que estaba en el negocio, en vender las cosas y hacer dinero. Pero esto lo sé exactamente porque cuando llegamos nosotros pusieron pintadas en las paredes, fuera sudacas, rojos y no sé qué. Y entonces, claro, nosotros estábamos un poco a ver qué pasaba. Y entonces la policía de ahí nos dijo exactamente, acá hay dos grupos que están vigilados. Y yo hablé con uno de esos grupos, no con el grupo nazi, sino con el otro grupo, que decía, nosotros con estos tipos no tenemos nada que ver. Quiere decir que hay muchas causas, muchos factores. Y es verdad que se vive el fútbol desde la histeria. Y eso tiene que ver el periodismo también, de generar un clima histérico, un clima de que solamente vale ganar. Y decía un entrenador inglés, a lo mejor te acuerdas, Jacobo. Decía, el fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Es mucho más importante que eso. Diego. Yo creo que el problema es que a todos los niveles se ha mirado hacia otro lado. Y no se puede mirar hacia otro lado en determinadas cosas que afectan a cosas tan graves. Y lo que hablábamos es del frente atlético, no son 100, son 4.000. Entonces, claro, cuando hay mucha gente ahora se siente... Es muy estilo como de tifosería italiana, con carnés organizados. Esa es la peña de los 400 miembros que puede haber más identificados, más comprometidos. Pero allí hay gente normal que acude cada fin de semana a su fondo a gritar y todo esto. Y esa gente ha estado mirando hacia otro lado y ahora se siente como atacada. Y dice, oye, que yo voy y yo no voy matando a la gente. Pero tú estás yendo a un sitio donde estás al unísono cantando cosas, otras sí, otras no, pero no levantas la voz. Y no le mandas una carta diciendo, oye, que estos señores están diciendo barbaridades. Y la policía es lo mismo. Pero es una cuestión también un poco española, que a los neonazis en España se les tiene como diciendo, bueno, como sabemos todos de dónde vienen y hace 50 años estaban donde estaban, estos no son neonazis, esto es otra cosa y tal. Entonces la policía les tolera, no, pues eso. Sabemos quiénes son. Entonces, ¿por qué no les ilegalizas? ¿Por qué las asociaciones neonazis en España son como España 2000 y esta gente son partidos políticos legales y cosas así? Jacob. O sea, yo estoy de acuerdo como en este análisis de que las hinchadas no son fruto solo de la casualidad, o estos grupos ultras, o algunos de ellos, que hay intereses de partidos neonazis y tal. Cada vez que creo que hay que focalizar muy bien el punto desde el que se tiene que tomar. Porque, por ejemplo, por decir algo un poco polémico, yo me acuerdo en las categorías de formación del Rayo Vallecano, creo que fue la temporada pasada, echaron a dos chicos que habían ensalzado en Twitter la figura del asesino de Carlos Palomino. Y jugaban en las categorías de formación del Rayo Vallecano, club que tiene una hinchada muy de izquierda, ese se les expulsó del club, si no me equivoco. Bueno, pues yo creo que es una mala pedagogía de la solución, ¿no? Yo entiendo que es una barbaridad que unos chicos de 15 años araben un asesinato por un fascista, ¿no? Pero en Suecia, que es un país, por cierto, bastante de moda últimamente, como referente de muchas cosas, hicieron una campaña que se llamaba Tarjeta Roja al Racismo, y lo que hicieron fue en las categorías de formación, porque había habido episodios de racismo de grupos suecos, lo que hicieron durante un año fue mezclar todos los equipos. Como hay muchos equipos de inmigrantes, de sirios, porque hay una comunidad siria muy importante, de chilenos, porque hay una comunidad, y mezclaron incluso chicos y chicas, ¿no? Y yo hablando con la persona que llevó este proyecto ahí en Estocolmo, y la iniciativa de esta Tarjeta Roja, dijo, en un año hemos desactivado esto. Obviamente no es lo mismo un chico de 15 años que mete la pata en Twitter, o que tiene una noción terrorífica con los asesinos del Frente Atlético, que como hemos visto es una persona de 48 años, hay un guardia civil, etcétera, etcétera. Y en eso estoy de acuerdo con Diego. Ha habido consentimiento por parte de la afición, y sobre todo los clubs que lo han alimentado, y que han permitido que desde la época que está contando Ángel, pues esos grupos de últeras, que son grupos mafiosos, muchos de ellos incluso están en enfrentamientos con partidos de extrema derecha, pero utilizan esa simbología, pues para alimentar su negocio, su violencia y absolutamente sus políticas racistas y tal, pues han sido consentidos, no es nada nuevo. Ahora, al hilo de esto, han detenido a cuatro chicos de Ultra Boys, que lleva siendo denunciada como una hinchada violenta, que había atacado a un club de fútbol en Gijón, al Ceares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una vez más, pues se parchea, se trata de igualar a todos, como ha ocurrido con los Riazor Blues, y ya termino, perdonar, que los chicos decían que ellos no habían quedado con nadie para pegarse, y ya la prensa desde el primer día dijo que habían quedado para enfrentarse, y ahora se está viendo que no. No solo eso, yo me imagino que Cristina Cifuentes no paró hasta que encontró a alguien, parecía un bucanero, o sea, es como su obsesión brutal, y entonces la equidistancia, no decir, todos son violentos, todos son iguales, los Riazor Blues son igual de violentos que los otros, y yo creo que, creo que no. Solamente anotar, el partido no se suspendió. Quiero decir que, ratificando lo que todos estáis diciendo, asesinan a un chico y el partido no se suspende. Y el entrenador saludó, como decía Diego, y el presidente dijo un minuto después, ah, esto no es fútbol, no tiene que ver con nosotros, que es treme. Yo, sí, gracias Pablo, si me permitís, que no he hablado mucho hasta ahora, me he intervenido mucho, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Comentabais ahora, no se suspendió, pero claro, a veces a lo mejor en caliente es mejor que corra la situación, y nos evitamos problemas posteriores, porque ese partido se tendría que haber jugado. Y se tendrían que haber vuelto a ver las hinchadas, a no ser que fuera a puerta cerrada o algo similar. Entonces, a lo mejor en ese momento tampoco era mala solución el que el partido siguiera su curso. Evidentemente hay que tomar decisiones al respecto. Por cierto, Villar sigue desaparecido a día de hoy. No sabemos qué está haciendo fuera de España. Le están esperando del Consejo Superior de Deportes, le están esperando también de la Liga Profesional para poner en marcha la comisión y una serie de medidas. No está aquí, eso sí que me parece más grave incluso que no suspender el partido o no. Y sí que me gustaría sacar el foco de por dónde está yendo la conversación. Y es que, a ver, es difícil poner puertas al campo. En España se han ido haciendo una serie de leyes. Es verdad que siempre a remolque de las cosas que van sucediendo. Nunca con afán de prevenir, sino con afán más bien de, bueno, ha sucedido esto, lo que pasó con Aitor Zabaleta, pues ahora hacemos esto. Siempre ha sido una cosa como de acción-reacción. Y también es cierta una cosa, que sí que es cierto que aparecen determinadas simbologías dentro de los campos, pero esas peleas que recuerdo yo que se veían dentro de los campos sí que han desaparecido. Y ahora donde están apareciendo es fuera de los campos, en los aledaños. Y donde se están produciendo las agresiones, la violencia en el fútbol ahora mismo es en los aledaños a los campos. Los campos, digamos, que ahora adentro están muy controlados, hay sistemas de vigilancia muy sofisticados, equipos de seguridad que velan muy bien por la seguridad de la gente, pero no se está teniendo en cuenta, y eso sí que escapa bastante a los cuerpos de seguridad, el tema de los aledaños y los alrededores del estadio. Entonces, es muy difícil poner puertas al campo. Y en este sentido, sí que ya para acabar, me gustaría apuntar que también existe una serie de raíces antropológicas y sobre todo a nivel de los países latinos, y que eso sí que es un poco propio nuestro, Sudamérica y determinados países europeos como España, Italia, etc. Y es que aquí el desarrollo deportivo ha ido vinculado a las federaciones, mientras que en el mundo anglosajón, y eso me parece importantísimo, ha ido vinculado deporte con educación. Eso es una cosa que es un factor importante a la hora de tener en cuenta cómo entendemos el juego y cómo la gente lo vivencia. En Inglaterra, sin ir más lejos, o en Estados Unidos, no en fútbol, evidentemente, pero sí en otros deportes, la gente juega duro, pero acaba el partido y se da en la mano. Entonces, saben diferenciar. Y eso, incluso los más jóvenes lo saben apreciar. Aquí, en los países latinos como España, es una cosa más complicada. La gente sigue con ese rencor, sigue con ese run-run, y eso tiene mucho que ver con ese modelo deportivo que ha ido vinculado a las federaciones y que a lo mejor podemos entender que algunas de las federaciones, como es la de fútbol, no ha hecho su papel en el caso de actor previsor de todas estas cosas que están sucediendo y a lo mejor hay que empezar a pensar en un cambio de modelo. Yo quiero dejarlo encima de la mesa. No sé en el Reino Unido cómo funcionará, pero violencia en el fútbol en el Reino Unido hay muchísima. Pero creo que hay un elemento político que en nuestro país ha ocurrido y es, bueno, algunos políticos que incendian. Es decir, a mí no se me olvida aquella final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao cuando Esperanza Aguirre se hace protagonista de la final diciendo, como alguien abuche el himno nacional, el partido se tiene que suspender. Y entonces el foco se echa a un lado y se convierte en la heroína insultada por catalanes y vascos en la final de la Copa del Rey. Y eso es una incitación clara a la violencia. Es decir, el convertir una final de un partido de fútbol en una suerte de problema político. Entonces es muy difícil, porque además es muy curioso. Es decir, es que Aitor Zabaleta es vasco. Es que los Riazor Blues son gallegos. Es decir, normalmente al final siempre hay como un trasfondo político en la manera en la que se producen incidentes que a veces le cuestan la vida a alguien. Marga. Dos elementos. Insistir en que a mí los hooligans ingleses no me parecen un modelo de hinchada. Pero una cosa es dureza y otra es violencia. No podemos confundir. Y tampoco creo que tenga que ver con la sangre caliente de los latinos. Pero da igual. Nunca he entendido por qué en cada telediario en este país a las dos de la tarde, a las nueve de la noche hay quince minutos de información de fútbol. Ah, pues muy fácil. No, no, claro, entremos a eso. Es decir, han hecho del fútbol algo, es una mercancía brutal. Totalmente. O sea, el capital funciona, las televisiones viven de eso y como vive tanta gente de eso y son tantísimos millones se basa también en la pasión de la gente que yo creo muy manipulada. Yo hago mía el grito a los bucaneros de odio eterno al fútbol moderno. Es decir, a mí que me gusta ir al campo a echarme mis pipas con mis amigos y ver un buen partido. No entiendo el nivel de fanatismo, histeria, perdón, la palabra que Ángel correctamente ha utilizado, se favorece desde todos los días, medio telediario, hablando del calcetín de Cristiano Ronaldo, que no es ni noticia ni información. Eso ya no es información. Eso es otra cosa, ¿no? El problema es... Sí, perdón, Ángel. Sí, sí. Lo que los medios, efectivamente, el fútbol es lo que más dinero les da. Entonces, por lo tanto, hablan de fútbol, pero no hablan de fútbol. Es que no es de fútbol. Hablan de lo que sucede alrededor del fútbol y sobre todo de idioteces. Hablan de tonterías. Es una tarea de idiotizar a la gente, pero constante, ¿no? Tú ves algún noticioso, inclusive en la radio también, de televisión, y de fútbol no se habla. Se habla de que si Messi está triste, si está contento, si Cristiano Ronaldo, sobre todo, está ahora feliz o no feliz, si de récords, que son estupideces, que no van realmente al núcleo de lo que es el fútbol. Por lo tanto, también eso crea un clima fuera del fútbol, fuera del juego. Ya no me interesa el juego. Me interesa ver si Cristiano Ronaldo hace un gol más que Messi. Y para eso hay una polémica. Es decir, hay una idiotización, pero extraordinaria, de hace mucho tiempo. Una utilización del fútbol que mucha gente que no es del fútbol le echa la culpa al fútbol. Y el fútbol es ajeno a toda esa utilización. Pero totalmente ajeno, ¿no? El fútbol nace en los barrios más humildes. Y es una fiesta de la gente, era. Ahora es un negocio, nada más. Enseguida seguimos con el debate, pero antes está Pinapache. Y a la salida bajamos andando hasta cuatro caminos, en corteo, destrozando algunos coches blancos. Y allí nos disolvió la Policía Nacional, los famosos grises, los llamamos banderas rojas y eso, tiempos de la transición. A finales de la temporada 82-83, nace el Frente Atlético. Sin duda alguna, el grupo ultra más importante del fútbol español. La directiva de Don Vicente Calderón, encantada, presta su incondicional apoyo desde el primer momento. El Frente Atlético se llama porque muchos militantes de nuestra peña eran militantes del Frente de la Juventud, una organización falangista. El cuarto del Frente Atlético está lleno de símbolos pintados en la pared que responden claramente a una ideología política, la ultraderecha. Empezando por la esvástica, el principal símbolo del nazismo, que representa la supremacía de la raza blanca y que acompaña siempre a los grupos neonazis. En el primer viaje del Frente Atlético, en noviembre del 83, fuimos al Gijón y en aquel partido perdió el Atleti 2-0. Metió los dos goles del Gijón el negro, aquel que jugó en el Trampas. Perdimos 2-0 y a la salida los miembros de Ultras Boy intentaron apedrearnos y asaltar el autobús. Hubo que tomar cartas en el asunto, determinaciones drásticas. Empezaron a correr como ratas de cloaca y tres de ellos buscaron un refugio. Ese refugio era nada más y nada menos que la catedral de Gijón en la cual se estaba celebrando una boda. Os podéis imaginar cómo terminó aquello, el vestido de la novia manchado de sangre. Tampoco hay que olvidar que si la colaboración del club y sobre todo de Jesús Gil, el Frente Atlético no hubiese llegado a las cotas donde ha llegado. Los seguidores festejaron la victoria de su equipo en la Copa de Enslow con una gran celebración en el centro de Tano. Resultado, 14 heridos, 3 muertos. Un telediario extraño. Tremendo, ¿no? Lo del Frente Atlético, tremendo lo que estaba diciendo. Pero bueno, también se puede recordar aquella frase de Manolo Vázquez Montalbán a la hora de definir al Barcelona como el ejército simbólico de Cataluña. Desarmado. Desarmado. Claro, lo que pasa es que al fin y al cabo es un ejército. Manolo Vázquez Montalbán entendió muy bien el poder de mensaje que tiene el fútbol. Entonces, la duda es por qué la sociedad preocupada por los problemas no ha utilizado el fútbol para arreglar parte de la sociedad. Ahora lo hemos visto, pero siete días antes de esto del Calderón, los bucaneros consiguieron impulsar que el desahucio de una mujer no se llevara a cabo. De Carmen Ayuso, ¿no? En el famoso Carmen Sequera que desplegaron una pancarta. Demostraron que también el poder de la ciudadanía que va al fútbol, que no es el fútbol. O sea, quiero decir, no es lo mismo los presidentes de los clubes y todo esto que la inmensa cantidad de gente, ciudadanos, que van al fútbol y pueden mostrar sus mensajes. A mí me dijo una vez Monedaro en una entrevista que en el fútbol es el espacio donde más libertad de expresión hay en toda España. Y puede que sea verdad y a lo mejor cuando esa libertad de expresión se expresa con naturalidad pasa cosas como lo del Carmen Sequeda o el silbido a la familia real. Yo creo que las identidades que puede generar el fútbol o cualquier otro deporte pueden ser muy positivas. Yo recuerdo hace tiempo unos chilenos que contaban que eran de una población que rodea de Santiago de Chile que se llama La Legua, que cuando el golpe de Pinochet, entonces la represión detienen a muchísimos militantes políticos, comunistas, del Mir, socialistas en el barrio y en lugar de agregación que queda de seguir construyendo comunidad y de seguir construyendo hasta cierto punto poder popular, pues era el club de fútbol de La Legua. Y era la forma que ellos tenían de levantar la represión, los chivatos, las escuchas, etcétera, etcétera. Y todo giraba alrededor del partido y de las posteriores reuniones. Lo que pasa es que ese ejemplo que hemos visto también de Zapping es la demostración de que el periodismo tiene una responsabilidad en todo eso. O sea, poner a un tipo infame, absolutamente fascista, haciendo una entrevista, o sea, haciendo apología de la violencia, pues es una demostración. Ocurrió y algunos acordaréis también una final que jugó el Atlético de Madrid, bueno, un partido, perdón, en Europa que jugó el Atlético de Madrid en Hamburgo y un periodista en directo por uno de los canales más importantes de España decía, bueno, aquí hay un indigente, vamos a demostrar lo generosos que somos los atléticos. Y empezó a echarle dinero y luego le echan el móvil y luego las tarjetas de crédito y ahí había una masa de seguidores del Atlético de Madrid descojonándose, dicho mal, ¿verdad?, de un indigente totalmente motivado por un periodista. Y ahí ni Comisión Deportiva Antiviolencia ni nadie protestó por eso. Él dijo que se había manipulado esas imágenes que habíamos visto todo el mundo en directo, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que ver un poco lo que dicen los americanos, ¿no?, la fotografía completa. Y si vemos la fotografía completa, está claro que muchísimas de las causas que llevan a que ocurran hechos desgraciados como los del otro día o como criminalizar ahora los bucaneros precisamente una semana después de que hayan hecho una opción muy positiva, pues hay condiciones y condicionantes que no interesa atender. Es curioso. Javier, Javier y después Ángel. Sí, yo creo que a veces las barras bravas o los ultras aquí en Europa son el árbol que tapa el bosque, digamos, ¿no? A mí me interesa comparar, por ejemplo, la violencia, cómo es la violencia de las barras bravas en Argentina con la de España, digamos, ¿no? En Argentina, bueno, el número de muertos, como se dijo al comienzo, es brutal, digamos, pero además estaba calculando en los primeros 40 años murieron, en los segundos 50 años, digamos, de ese cálculo desde el 22 hasta ahora murieron 10 veces más personas, digamos, ¿no? Y ahora hay una nueva modalidad que es una especie de guerra civil dentro de las barras por el control del negocio, digamos, ¿no? Lo que decía Ángel. Pero quiero decir, en esta lógica de que los ultras no son algo separado de la sociedad, no casualmente en España de algún modo, por decirlo así de una manera un poco espectacular, encarnan de algún modo el retorno de los reprimidos, digamos, ¿no? Porque no casualmente aquí se canaliza la cuestión de los nacionalismos, la cuestión del fascismo. En Argentina no tiene nada que ver con eso, digamos, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el barrio, con la pérdida de poder del Estado, que ha hecho que se ha multiplicado, digamos, la violencia desde los años 60 hasta ahora, con la violencia política también de los años 60. Entonces eso yo creo que es interesante, por eso yo decía al principio de no disolver la violencia en la moral, digamos, y tratarlo realmente como un tema político, es decir, ¿qué está pasando cuando pasa esto, no? La cuestión de lo tribal. Bueno, no casualmente en Argentina hay grupos de investigación, antropólogos y sociólogos que están haciendo un trabajo muy, muy interesante sobre esto, muy interesante. En Argentina también son utilizados los grupos, ¿no? Por los dirigentes, tienen relaciones con los políticos, porque los llevan a los mítines, tienen relaciones con los sindicalistas burócratas que también los utilizan para combatir a los sindicalistas combativos precisamente y son de derecha también. Me acuerdo yo en la cancha de Racing, un día que yo estaba dirigiendo Racing y íbamos perdiendo, entonces la gente me decía de todo y la gente está muy cerquita del banquillo y un tipo que me decía Ángela, Ángela, que al final me di vuelta y era un tipo todo con el pelo así, tenía un solo diente y me dice, ¿sabes por qué te putean todo esto? Porque son de derecha. Una cosa graciosísima, pero que era en realidad así. Mira, en Madrid lo sabéis todo, pero bueno, por remarcarlo una vez más, Enrique Cerezo, Florentino Pérez, es que, a ver, Jesús Gil y Gil, es decir, aquí no hay una puerta giratoria, es directa entre la gran empresa constructora, por lo menos en la ciudad de Madrid, me imagino que Valencia será otra, yo conozco con grandes constructores, con la política, con las televisiones, en el caso de Enrique Cerezo, nítida, su relación con Telemadrid también, que hace ese inmenso negocio en el que yo creo que hay dos elementos, tú has incluido uno, fascinante, que es el tema de la identidad, pero el otro es la utilización de esa identidad en el fútbol, que debería ser una cosa más o menos sana, como mercancía, mercantil, para que unos señores se forren y además pervirtan la democracia como yo creo que hacen estos tres señores, ¿no? En cualquier caso, creo que es muy importante el tema del fútbol, no creo que es un tema ajeno, creo que es central para entender incluso la economía de Madrid, la política de Madrid y el cómo se favorece esa histeria, me encanta la palabra, interesada por parte de los mercaderes del fútbol, ¿no? Y que no tiene que ver con la gente que queremos ir a un campo una mañana a ver un deporte que nos gusta, ¿no? O sea, nada. A pesar de la utilización del fútbol, tampoco hay que confundir toda la gente del fútbol, no es fácil utilizarlo, ¿no? Me acuerdo con la época de la invasión de Irak, el ataque de Irak por parte de Estados Unidos, en ese mismo momento donde todo el mundo estaba tratando de engañarnos y decir que había armas de destrucción masiva y toda esa historia, hay una disputa en Santa Fe por Colón y Unión. Entonces, un clásico tremendo también. Entonces, la hinchada de Colón llevó una pancarta a la cancha en esos días que decía, Bush, en la cancha de Unión hay petróleo. Me parece muy importante también lo que ha apuntado ahora Mar Gallantes Ángel, la relación entre violencia, fútbol y mercantilismo, ¿no? Volviendo otra vez yo a mi libro, el tema de desarrollo un poco antropológico del deporte, ya no solo del fútbol en general. El deporte tiene unas raíces lúdicas, de disfrute, estéticas, que han ido evolucionando con el paso del tiempo y básicamente la segunda mitad del siglo XX ha sido el gran boom, el gran desarrollo mercantilista. Evidentemente esto no ha sido gratuito, ha tenido una serie de efectos, ¿no? De, bueno, pues acercamiento del marketing y la empresa al mundo deportivo, todo el modelo, pues, neoliberal y competitivo adaptado al fútbol y a toda la gente que rodea al fútbol, ¿no? Y entonces, insisto en lo de las raíces y los síntomas, ¿no? Los síntomas a veces son eso, los grandes sucesos, pero ese run run que hay por debajo es el de niños que, como a Ángel le gusta comentar también mucho, están constantemente haciendo de menos a otros, ganando a cualquier precio. Entonces, el mensaje que les llega es auténticamente devastador y eso sí que es un caldo de cultivo a nivel social, no solamente para una fuente de conflictos, sino además caldo de cultivo del fascismo. Eso sí que me parece más grave incluso que se saquen banderas y otro tipo de símbolos. O sea, al fin y al cabo eso no es tan dañino, ¿no? Jacobo. Un poco con lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Marga, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la gran fotografía es el Real Madrid, el Barcelona, que son ya, pues eso, así, multinacionales por sí solos, ¿no? Ocurre que ahora en la comunidad autónoma de Madrid se empezó a privatizar las instalaciones deportivas y venía una noticia. 11 complejos, 100 clubs, 1.700 jugadores pasan a la empresa privada y entonces no tienen, los clubs de toda la vida de barrio, no tienen sitio donde entrenar y entonces solo les ceden, como se han privatizado instalaciones municipales, pues un grupo de chavales de 7 y 8 años solo les dejan entrenar de 9 a 10 de la noche. O sea, un disparate. Y les preguntan que por qué a uno de estos equipos, que es de la Elipa, que por qué no se meten en la empresa privada, que es la que canaliza ahora estos horarios y tal. Y dice la madre de uno de ellos, es que este club que entrenan en un parque, ¿no? Porque no pueden usar esas instalaciones, es el club del barrio. Los niños se identifican con él. ¿Por qué tienen que cambiarse de equipo? ¿No? ¿Por qué tenemos que dejar de ser del club deportivo La Elipa y ser de otro? Pues es que si esto pasa a nivel de barrio, que vamos a hablar ya de las multinacionales. Esto me lo acuerdo, no sé si me lo decía Claudio Tamburrini, ¿no? Que, claro, vas a Rosario y decía que la desgracia suya es que había preguntado a un chaval que de qué equipo era y en vez de decirle, un equipo de ahí de la ciudad de Rosario le había dicho del Barça, es que juego en la escuela que el Barcelona tiene aquí en Rosario. Y claro, el drama es que ya los niños de Rosario ya no son de Almagro, ¿no? De San Lorenzo, ¿no? Que son los dos equipos de Rosario, sino que son de la escuela multinacional del Barça o de la escuela multinacional que tienen en Nairobi o de la escuela multinacional y encima en los barrios se desmonta lo que hay. Y ya una cosita muy pequeña sobre política. A los políticos les encanta hacerse la fotografía con los deportistas de éxito, porque el éxito que no tienen ellos por sus propias habilidades creen que se va a contagiar un poquito si se hacen la foto con Rafa Nadal, con el Real Madrid. Pero no es populismo, no es populismo. Eso no es populismo. Si ganan, ¿eh? Siempre con los ganadores. Siempre con los ganadores, por supuesto, no van a ir a hacerse una foto con los del Club Deportivo de la Lifa o con el Estudiantes. Total. Marca España. No, el clásico ejemplo de identificación de deporte de éxito es el que la política de eventos deportivos de la comunidad valenciana, en el que Rita Barberá se monta en un Ferrari con Fernando Alonso, va a París a ver la final de la Copa Europa y entonces le permite un crédito que hipoteca a todos los valencianos para que construyan un estadio que ahora está a la mitad. O sea, todo ese tipo de historias. Yo creo que por aportar una reflexión al respecto de por qué tiene este éxito social el fútbol, le escuché una vez a Enric González decir que la fundación del fútbol y los clubes de fútbol coincide con la fundación de los partidos políticos a finales del siglo XIX. Y que es esta capacidad de identificar que tienen los clubes de fútbol lo que explica su éxito. Y lo explicaba en el sentido de que en el momento de la emigración de los pueblos a las ciudades, todos esos emigrantes necesitaban una identificación social, una bandera con la que identificarse y los clubes de fútbol nacen justo en ese momento. Y eso quizá explique el origen de la capacidad que tiene de identificar el fútbol y los equipos a las ciudades y la gente y sus aficiones. Marcos. Tienes razón, pero es que ya no es eso, ¿no? Que es desgraciadamente mayoritariamente. Yo creo que los grandes equipos ya son franquicias. ¿Por qué no en Rosario? Lo había pasado en Sudáfrica. O sea, que son del Real Madrid o del Manchester, da igual, ¿no? Son los que ven en las grandes finales que se retransmiten en todo el mundo. Y cuando tú vas a Soweto y ves a los chavales pagando dinero por una camiseta del Real Madrid, te das cuenta que el negocio y las camisetas no es una tontería. Es que no es una tontería. Es que fichar a un jugador guapo que salga en determinadas portadas vende una burrada de dinero. Más que las entradas al fútbol. O sea, que la celebrity importa más que el propio jugador. Y a mí el miedo que me da es que esto vaya a más, ¿no? Yo creo que va a haber una fractura. O sea, que al final a los que nos gusta cierto fútbol base tenemos que hacer lo que podamos, ¿no? Para seguir viéndolo. Y el resto es un fútbol espectáculo muy vinculado con la política y con la corrupción. Y que se hayan convertido en modelos los futbolistas. Que es impresionante. Las firmas de moda, de colonias, de nacionalidades. Pero si en el telediario, en la parte de fútbol... Antes no había que ser una estrella de fútbol. Pero ves en la parte dedicada al fútbol del telediario, Cristiano Ronaldo, una pose de ropa interior para no sé qué revista. Eso quiere decir que el público, digamos, a veces llamados con legitimidad, hinchas genuinos, digamos, ahí está acompañando también todo ese proceso. Sí, sí, está. Entonces ahí hay algo más. Yo creo que no. Bueno, no, no. Yo no tengo mi culpa. Digamos, en un sentido, si consumen eso y lo aprueban y el ganar como sea, digamos, va permeando y cada vez más, no es tanto el problema de quién lanza la mercancía, sino en un sentido que eso sea atractivo, digamos. Pero yo creo que la gente del fútbol, la gente que le gusta el fútbol, se está alejando de eso, ¿no? Ahora sí, como un espectáculo así, de lentejuelas y de tipo Hollywood, para la gente que mucho no le gusta el fútbol. Entonces la gente que... Bueno, pero digamos, es el momento de mayor consumo de fútbol en la historia, digamos, ¿no? Los partidos por televisión, digamos, Barça-Madrid, no sé cuántos millones de... Yo una vez estaba en Bilbao, y entonces justo coincidí con Urivar, que iba a entrar al campo de juego. Yo fui a ver el partido, porque yo tuve la suerte de hacer el curso de entrenadores con Urivar. Y la gente trataba a Urivar no como un extraordinario jugador que fue, sino como un tipo del barrio que había jugado al fútbol. Normalmente lo trataba, ¿no? Como, en cambio, aquí las grandes figuras, Messi, Cristiano Ronaldo, están alejadas de la gente. Y Di Stefano decía eso, que tenían que estar más cerca de la gente, cosa que ahora es imposible. Lo hacía Mirza de Libasic antes de jugar, que jugaba al baloncesto en el Real Madrid, de irse a fumar un cigarro con los aficionados antes de entrar al campo, ¿no? Bueno, yo recuerdo siempre el gesto que tuvo Michel, yo no sé, no era la época que vos estabas de entrenador, pero habrá sido por ahí. Cuando él se retira del Real Madrid, que lo cambian, y tiene un gesto que para mí es precioso. Se agacha y besa el césped y sale. Con una sobriedad y no dijo nada, no hizo nada, no levantó nada, pero besó el césped como un símbolo de su amor por el club, ¿no? Pero claro, eso ya... Esas cosas ya no pasan. Llegamos al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para los seis. Empiezo esta vez por ti, Rubén, minuto de conclusiones. Pues, conclusiones. Un buen entrenador español, como Juan Manuel Illo, dijo que hoy en día los entrenadores, y también se puede aplicar a los jugadores, en esta sociedad neoliberal, con tal de estar, dejan de ser ellos mismos, ¿no? Esto le gustará mucho a Ángel también esta frase. Y es cierto, ¿eh? Cambiamos completamente nuestra forma de ser o mucha gente que está relacionada dentro del mundo del fútbol, con distintas vinculaciones, pues con tal de estar, con tal de llegar, hace lo que sea, ¿no? Y cambia lo que sea, incluso su personalidad. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de esto y ya por último señalar esa relación que me parece importante, aunque no se le haya querido dar la importancia aquí, que es que en el mundo aglosajón es distinto al latino, en el sentido de que educación ha ido vinculado siempre a deporte, deporte y educación. Gracias, Rubén. Diego, tu minuto. Pues yo creo que si la empresa se ha dado cuenta del poder que tiene el fútbol y saca dinero desde hace tiempo a borbotones, si los políticos populistas se han dado cuenta del poder que tiene el fútbol y entonces hacen fotos constantemente y tal, si los neonazis y violentos han dado cuenta que el fútbol es un altavoz estupendo para ellos y para decir aquello que no representa a la sociedad, pero en el fútbol son bien escuchados, ¿por qué no el compromiso social no se fija en el fútbol y aprovecha el mensaje del fútbol para lanzar mensajes sociales, como los bucaneros que hacen campañas contra la violencia de género, contra los desahucios, contra el capitalismo? ¿Por qué no utilizar el fútbol? En vez de criminalizarlo y pensar que es el enemigo capitalista salvaje, ¿por qué no pensar que en el fondo es donde están los ciudadanos y utilizar ese gran canal de información? Gracias, Diego. Marga. Claro, estaba acordando ahora de una escena de la película de la Novecento en la que el protagonista, o no algo, cuenta cómo los grupos fascistas son la punta de lanza de cómo funciona el capitalista del pueblo, que es quien al final les paga y es el tonto, el bruto, el animal, que ejerce violencia para que el capital siga funcionando exactamente igual. Y yo recomiendo ese monólogo porque me parece que viene al caso, en el caso concretamente de esos grupos nazis y fascistas que hay que sacar de los campos, para empezar, y luego ya seguimos hablando de más cosas. Gracias, Marga. Ángel, tu minuto. Yo no sé cómo manejar esto del minuto. Así como el poder se apropia de casi todo lo nuestro, se apropia de todos los valores nuestros y lo transforma todo en un negocio, también se apropió del fútbol, ya de hace muchos años. Y eso significa que nos ha cambiado al fútbol, le han dado otro carácter. Ya ha dejado de ser la fiesta que se dan los pueblos a sí mismos, ya es un negocio muy grande y por lo tanto contaminado con todas las porquerías que tiene el negocio y el capitalismo. Y entre esas cosas, la violencia también. Gracias, Ángel. Javier. Bueno, yo diría que no comprender el fenómeno de la violencia, digamos, de estos grupos, aunque sean nazis, fascistas, digamos, creo que contribuye a la repetición del hecho. Entonces yo creo que hay que entender que no hay que separarlos de la sociedad y hay que entender qué les da esa conducta violenta, qué les está dando que la sociedad no les da. Y en ese sentido creo que también hay que tener en cuenta lo que se ha dicho aquí, de que, bueno, hay un entorno, digamos, que serían los dirigentes, los políticos y el público también, los hinchas en general, que contribuyen también a esa violencia y que eso, bueno, de algún modo tiene que cambiar, hay que reflexionar sobre eso, porque si no el hecho va a seguir repitiéndose. Gracias, Javier. Jacobo. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que hay que reivindicar que el fútbol pertenece a la gente, ¿no? Y hay que volver a eso. El fútbol tiene una maravillosa característica y es que es muy fácil jugar a él. Cualquiera se puede hacer un balón con unas bolsas, con unos trapos y en cualquier lugar prácticamente puedes jugarlo, ¿no? Contaban que en Brasil incluso hay un tipo de fútbol que es el que se juega cerca de los raíles del tren y tiene un nombre específico, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que reivindicar, los clubes de base, las nuevas publicaciones, la emergencia de clubes, de gente que quiere vivir el fútbol y la sociedad que se puede generar alrededor del fútbol totalmente alejada de los Real Madrid en formato empresa, de los Barças en formato multinacional, de los hinchas fascistas y neonazis. Muchos de ellos sí que puede ser que sea que la miseria genere miserables, pero también hay una carga ideológica importante, ¿no? Y yo creo que el fútbol, igual que muchas cosas están pasando en la sociedad, va a volver a la gente. Muchas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias a los seis. Volveremos la próxima semana, aquí como siempre, en Fuertapache. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!